Un DNI que se encontró en un bolsillo, en una foto que circuló por WhatsApp, la autopsia no se hizo. Porque a propósito de lo que estás diciendo, todas las cosas que están diciendo los medios, el que ustedes saben habla, es polémico y va normalmente muy fuerte con sus declaraciones, el va a biche copa. Mirá lo que dijo. Los responsables de la muerte de Maldonado en primer lugar son los encapuchados del sur que se dicen mapuche. Y después todos los sinvergüenzas que se colgaron en la foto y se cagaron en la tapa del piano en Maldonado. Ahora, ¿le conviene a Gendarmería que aparezca cuatro días antes de las elecciones? Creo que a los únicos que les conviene que aparezca hoy Maldonado es al ex gobierno de Kirchner. Un periodista kirchnerista, adelante de algunos testigos que si quieren un día podrán atestiguar, pero yo lo escuché por el previo, dijo, nos hace falta un muerto para la campaña. Esto fue siete días antes de la muerte de Maldonado. El mismo periodista que dijo mañana Nisman no declara y no declaró. Yo, como dijo Luther King, tuve un sueño. Y yo no tuve un sueño, pero tengo una sospecha. Y creo que una sospecha se la puede tener o es punible de alguna sanción. Porque si no se puede sospechar, no vivimos en democracia. Yo creo que lo plantaron. Yo creo que era la última carta de la violencia que hemos pasado 12 años. Era la última carta de un juego macabro para ganar una elección. Entonces me remonté a algunos antecedentes bastante importantes. Por ejemplo, López, donde ni Cristina ni Néstor, ni Alí Babán ni los 40 ladrones se dedicaron a buscarlo un solo día. Más que poner una fotocopia media raída y quemada por el sol atrás de los patrulleros que a nadie le importaba. Yo puedo suponer que lo mató Gendarmería, sí señor. Lo mataron, lo tuvieron en una heladera. Es duro lo que digo, ¿eh? Pero es lo que dice la gente. Y lo pusieron ahora para que aparezca porque querían que aparezca. Pero también tiene heladera lo Mapuche. Tiene frigorífico. Y puedo pensar que también lo tuvieron ellos en una heladera. Y es más, puedo pensar que lo tuvieron anclado bajo el agua y le cortaron la soga cuatro días antes para que flote. Yo puedo pensar muchas cosas, chicos. Acá da un panorama bastante grande de pensamiento. Así como Lilita pensaba que estaba vivo en Chile, yo pienso que Maldonado, lamentablemente, fue mucho más barato que una campaña publicitaria. Fue mucho más barato que un millón de afiches. Fue mucho más barato que el alquiler de Racing. Yo creo que con Maldonado, pobrecito, porque nos acostumbramos a su rostro y nos duele a todos, porque nadie es un hijo de puta, Cristina. Nadie es un hijo de puta. Nadie es una mierda. Nadie es una mala persona. Le quiero decir de nuevo, Cristina. Con el tema Maldonado, la sinvergüenza de Bonafini, de Carlotto, la sinvergüenza de Cortinia, las sinvergüenzas que usaron a los muertos para cambiar la casa, llenarse de plata, viajar a Europa, a Costilla Nuestra. Ahora, es decir, Iberrisky, que todavía no dio explicaciones para qué bando juega. Todos ustedes ahora agarran al muerto, lo levantan, como Costec y Santillán, como Ferreira, para hacer campañas. Ustedes no hacen campaña con los vivos, hacen campaña con los muertos. Bueno, tremenda la opinión de Babi, que tiene algo que ver en el fondo con lo que vos estabas diciendo. No, yo de eso no dije nada. Yo de eso no dije nada. Nada. Parecido. Nada de nada. No, no, me refiero a que, según la mirada de Babi, ¿por qué no pensar, según Babi, que los mapuches retuvieron el cadáver, retuvieron el cuerpo, o no se lo pensaron? Yo creo, a ver, si vos me decís hoy, ¿es imposible que haya sido plantado el cadáver? Te digo, no, porque imposible hay de todo. Es una hipótesis, Pablo. Es una hipótesis, pero claro, es muy poco probable. Bueno, primero y principal, en donde se equivoca en el análisis político de Babi, es que no beneficia a nadie, ni a la comunidad pull-up, ni a la gendarmería, ni al gobierno, ni a la oposición. A nadie beneficia la aparición de Maldonado en ese lugar. Si lo encontraron en un regimiento de gendarmería, por supuesto que sería una bomba atómica. Pablo, lo que plantea Babi, que obviamente no estoy de acuerdo, pero plantea algo que en las últimas horas se ratifica con un pedido de encuestas para saber qué nivel de impacto tiene la desaparición o la muerte de Santiago Matarón. Sí, Babi está planteando que favorece a la oposición al criminalismo. Se equivoca, se equivoca. Vamos a ver. ¿Qué depende de la autopsia? Si la autopsia dice que él se murió sin la intervención de golpes, de balazos, ¿no? Eso es un detalle, Pablo. Uno puede desconocer que muere en el contexto de un hecho donde la gendarmería reprime. La gendarmería reprime legalmente. Yo te lo vuelvo a decir que haya habido excesos, por supuesto, pero tenés que demostrar el exceso. Pero el exceso es legal. El exceso no es legal. Pero vos sos consciente de lo que estás preguntando. ¿Me estás cargando? Te lo pregunto de vuelta. Te lo pregunto de vuelta. El exceso de una fuerza federal es legal. ¿Cómo me vas a decir si el exceso no es legal? Pablo, Pablo, Pablo. No, pero juguemos con buenas armas. Porque vos no me podés preguntar si el exceso es legal. ¿Vos creés que el exceso es legal? No, te lo pregunté a vos. Pero vos yo soy abogado. Pero vos también. Pero vos planteaste que puede ser un exceso a la fuerza federal, Pablo. Yo digo que si se demuestra el exceso, por supuesto que complica a la fuerza. Es una obviedad. Ahora, si no se demuestra... ¿Por qué te ensalías cuando... Sí, déjame terminar. Si no se demuestra que Maldonado murió porque le pegaron, le pegaron un colatazo, lo golpearon, le pegaron un balazo, entonces puede ser que se haya muerto, como dice mucha gente, y es una hipótesis. Es abierta. Es abierta. Ahojado. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Para, para, para. Me dejan, me dejan... ¿Por Dios? Quiero escuchar a Seferino. Como una voz de equilibrio, decir. No, con lo que sea, con la opinión. Para salir de la polémica, yo aprovecharía al perito y le preguntaría si realmente se va a saber las causas de la muerte, es decir, si fue golpeado, si fue, si se ahogó, se va a saber con eso. Sí, se debería saber porque siguiendo este protocolo, decíamos, Minnesota, hace mucho hincapié en nuestro busca de lesionología, las lesiones específicas que salen después de la radiografía, primero que se hace, es muy minuciosa, si hay algún tipo de fractura, lesión o algo, que corresponda a que hubo algún golpe, por ejemplo, un piedrazo, un ladrillazo, una bala de goma o algo por el estilo, que haya causado una lesión. Esa lesión, después los citopatólogos van a determinar si fue una vital o no vital, si fue en vida o fue posvida, porque a veces hay lesiones que son posmortes, entonces eso se va a determinar en la autopsia. Y la segunda cosa, ¿se puede saber si el cuerpo fue plantado ahí o no? Bueno, por eso decíamos, ese congelamiento de la escena del hallazgo nos va a permitir entender si siempre estuvo ahí o si hay, por ejemplo, tierras, semillas o características de otro lugar, porque estuvo, por ejemplo, eso fue una lesión, estuvo enfermo 15 días o en coma, lo cuidaron, alguien lo cuidó, lo medicó o algo, y después se murió y lo pusieron allí. O sea, todo eso se puede, esa secuencia, esa trazabilidad de sus últimos 60 días... Fernando, antes de ir a Plaza de Mayo, porque nos estás llamando Santi Ríos Arroyo, ¿en cuánto tiempo se va a saber todo esto? Bueno, no hay que ser muy optimista. La identidad, si ya se va a traer ADN, será para el lunes o martes. Y lo que se va a mandar a Córdoba... Después de las elecciones, sí. En Córdoba, recién mañana recibirían... Mañana se sacarían las muestras, se reciben el sábado, y piensemos que en menos de 48 horas, 72 horas, no hay ninguna analicidad ADN que se pueda hacer por más rápido que se quiera. O sea, como mínimo, para saber si eso no es Santiago, hasta el lunes o martes. Salvo que el día de mañana alguien pueda desarrollar nicodatiloscopía para sacar puyas digitales por la UO.